Acá estamos, de regreso con esta segunda parte de la entrevista exclusiva y además, bueno, repleta de anécdotas, de experiencia, de conocimiento de nuestro segundo NBA Oscar Torres. Ya estamos esperando que ustedes se vayan conectando. Que le pusimos relámpago, pues pueden ser parte de ella. Voy a aprovechar para conectar con nuestro invitado. Con su permiso. Ahora sí, creo que ya estamos conectados. Igual ustedes van haciendo sí, si todo está bien. ¿Todo bien, almirante? Sí, sí, te escucho. ¿Me escucha? Acá estoy, aquí estoy, ¿sí? Ajá, me escucha bien. Acá estamos otra vez. Perfecto, por acá. Yo te escucho muy bien. Bueno, la gente está haciendo su manito hacia arriba, o sea que estamos muy bien también con la interacción. Recuerda que ustedes pueden dejar sus preguntas en la casilla de abajo con el signo de interrogación para el almirante. Bueno, almirante, vamos a empezar por la parte de las preguntas relámpago, ¿ok? ¿Preparado? Sí, 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 sí. Pero es relámpago. Para eso. Es relámpago, claro. Vamos, pues. A ver, ¿cuál es el hobby de Oscar Torres? Escuchar música. ¿Qué tipo de música? Salsa. ¿Qué salsa? ¿Cuál es el salsero de cabecera? El caballero de la salsa, Gilberto. ¡Ay, Gilberto Santa Rosa! Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿tienes alguna canción en particular que siempre escuchas y que te, no sé, que te identifique? Puede ser, que te guste. La que dice, perdóname, pero improvisada, así como, me gustó mucho esa. Bueno, yo de verdad cantante, no, no estoy raspada, pero también, a mí me encanta la salsa y de verdad que es tremenda pieza de caballero de la salsa de Gilberto Santa Rosa. Bueno, ahí se va conectando la gente otra vez, bienvenidos. Bueno, cuando Oscar Torres ve un partido por televisión, ¿aún se imagina en la cancha? Sí, me da cosquillita, así como para, no sé, me da todavía la sensación de que, me imagino yo haciéndolo y tú sabes, está como la expectativa y las cosas. ¿Y te gustaría estar ahí adentro entonces? Muy bien, lo importante es eso. De hecho, todavía, o sea, todavía jugábamos, por aquí todavía jugábamos, no, no es que ya yo estoy retirado 100%, estoy como todavía mantengo sin la cancha. ¿Sabes qué? Yo considero que un jugador nunca se retira, o sea, siempre va a ser un atleta, ¿no? De por vida. Es como que yo deje de hacer entrevistas o lo que sea, entonces ya por eso no voy a ser periodista. Yo todavía voy a ser periodista, ¿entiendes? Hasta que Dios lo decía, voy a ser periodista. A lo mejor el básquet, por ejemplo, que es más exigente, no al mismo nivel, pero sí jugamos, pues, y se siente bien. Mira, acá pregunta, ¿cómo fue ver jugar en vivo a Jordan? Te pregunta Hat Mejías. Sí, una experiencia única, ¿sabes? Y aparte que ese fue el último año de Jordan, de verdad que un orgullo haber estado en la misma cancha que es súper, súper, súper orgulloso. ¿Intercambiaron alguna palabra? ¿Te dijo algo en especial que recuerdes? Hay una foto famosa por ahí que la gente me estaba preguntando qué me decía en una de El Tiro Libre. Y yo la estoy asociando con un rebote que yo le agarré anteriormente. Y como, o sea, yo entré como gente libre, entré como que nadie sabe de dónde venía y muchos no me conocían. Entonces, probablemente me estaba preguntando de dónde era yo y quién era yo, cosas así. Pero no recuerdas exactamente, sino que, ¿y quién es este? ¿Quién es este que anda ahí fastidiándome tanto? Sí, 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 sí. Tú no sabes quién soy yo, no, mentira. Mira, ¿has visto Last Dance? Sí, sí, sí lo vi. ¿Qué te ha gustado de Last Dance? No, bueno, mira, conociendo un poco más sobre la leyenda, creo que ha sido bien, bien interesante ese documental. Porque se vio un Michael, no solamente el que quedó campeón seis veces o el que estaba dentro de la cancha y hacía el último tiro. Pero creo que era muy, muy competitivo hasta en las prácticas. O sea, siempre estaba como que en las pequeñas cosas, en las cosas que no se ven. Y pienso yo que por eso ha sido su carrera tan exitosa, porque fue como que jugador competitivo dentro y fuera de la cancha. Mira, y por cierto, hablando de eso, por ahí va mi pregunta. Lo importante no es ganar, es competir. ¿Estás de acuerdo? ¿Me escuchas? Lo importante no es ganar. Sino competir. ¿Qué te deja esa frase? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, hay que ver bien la palabra, pues, ganar. Porque tú siempre tienes que sentirte un ganador. Siempre tienes que, no sé, jugar a ganar. Eso es parte del deporte. Ahora que tú simplemente estabas seguro que ganaste y que ibas a ganar y perdiste, ahí ya es diferente porque es un resultado de un juego. No es que tú estabas, bueno, no, si ganamos, perdemos igual. Pero yo pienso que cada vez que yo entraba a la cancha era para ganar. O sea, yo no entraba a la cancha de si ganamos o perdemos. No, no, no. Hay que sentirse un ganador. El resultado puede cambiar porque nada está escrito, pues. ¿Me entiendes? El resultado puede ser que vaya a cambiar. Y no sé, no se ha visto que un equipo gane todos los juegos de una liga. No sé si existe algún equipo así. Pero lo importante es que te sientas ganador. Exacto. ¿Y tú eres competitivo? ¿Te consideras un hombre competitivo? Sí, sí, sí. Siempre. Siempre, sí. ¿Te imaginaste cuando eras pequeño que ibas a hacer NBA? ¿Te lo imaginabas? No. ¿Nunca pasó por tu mente? Ni siquiera, no sé, tener una carrera tan exitosa. Pero, como siempre lo he dicho, todo se resume a lo que tú estás sembrando hoy. O sea, todo lo que tú estás sembrando hoy es lo que vas a cosechar mañana. Y yo lo que hice fue entrenar duro, entrenar duro. Porque eso me ayudó a que cuando me viniera la oportunidad ya estaba preparado. Por eso es que la asumía con toda responsabilidad y podía hacer lo mejor posible. Mira, ¿qué es lo que más extrañas de los tabloncillos? La energía que se siente cuando entras a la caldera, así ya. Que todo el contrario, el equipo contrario se asusta y nada. Esa es una sensación única cuando iba a jugar a la caldera. No sé. Era como que una energía, una energía extra, una energía agradable. O sea, sí. Fíjame, bueno, antes cuando estaba el calorcito. Que hacía calor, después pusieron aire. Sí. Eso es. Pero sí, no, no. Cuando yo entraba de la caldera, era una sensación muy, muy agradable. Si te preguntara si tuvieses algo, si eres un hombre supersticioso, ¿qué me responderías? No, 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 no. No tienes ninguna cábala en particular que te dices, mira, yo cada vez que hago live con esta taza, me sale buenísimo. Entonces, cada vez que voy a un live, me tengo que agarrar esta taza de la otra. No, no, no me acostumbré así como, sabes, tan, 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 tan. O sea, era como que podía hacer lo mismo que hice el juego anterior, pero si no resultaba, bueno, ya lo olvidaba. O sea, no era que, no, yo tengo que hacer esto así, tengo que hacer esto así, tengo que hacer esto así, todos los juegos. Bueno, no, simplemente, nada, tenía fe, agradecí a Dios por las bendiciones y, bueno, concentrarme en hacerlo lo mejor posible dentro de la cancha. Por acá, bueno, vamos a ir leyendo rapidito alguna de sus preguntas. Dice, por ejemplo, Pulgar, dice, y te lo he preguntado full desde que empezamos el live, Pulgar, ajá, viste, los últimos siempre serán los primeros. Top 3 jugadores de la LPB que más dolores de cabeza te dieron, los más difíciles. Top 3. Ajá. Azkia Young, Rubén, Neyjar y Carellio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos 3? No, esos 3. A ver. Bueno, porque me tocaba marcarlo a mí y era como que, no sé, muy complicado. Muchas veces lo dominaba, pero otras veces no, no, se me complicaba. Es que esos 3 jugadores para mí han sido impresionantes en la liga, o sea, tienen muchas habilidades. Y entonces, si se me complicaron en algunas ocasiones, marca algo. Mira, acá van algunas de las preguntas. Suéltala. Ajá. ¿Te gustaría dirigir la LPB? ¿Por qué no? Ajá, prepárense. Sí, 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 ¿por qué no? Pero me gustaría... Ahí te va otra que se repitió full. Pero no me gustaría dirigirlo porque, bueno, tuve éxito en el baloncesto y entonces vamos a ponerlo a dirigir. No, no, no. Yo también quiero como que tener las habilidades para ser entrenador, ¿no? Claro, hay veces que tú la vas adquiriendo con la experiencia que vas teniendo, pero me gustaría también como que ser competitivo también como entrenador. No solamente porque haya jugado muchos años, sino que yo sienta que también puedo ser un gran entrenador. Con preparación, como todo. Exacto. Y si no eres coach, ¿podrías ser propietario de uno de tus... bueno, del equipo de tus amores de Marino? En este caso, Marino. Ah, bueno. También, si se me presenta la oportunidad, también. Hay que reunirnos con obres, nada más. Bueno, pues, sería como que doble, ¿no? La gratificación porque, aparte que Marino para mí es lo máximo. O sea, dentro de la gerencia trataría de hacer mil y una cosas por obtener buenos resultados con la franquicia. Mira, acá hablan acerca de una anécdota. La mejor volcada en la NBA creo que fue contra New York. Sí, en New York. De hecho, en YouTube creo que vi una... un video donde pasaban ese juego en Nueva York. Sí, me lo recordó. Sí, sí fue en Nueva York. La mejor clava que estuvo en la NBA fue en Nueva York. Mira, dice por aquí Luis Díaz. Oscar, ¿podrías hacer como hacen los grandes jugadores de béisbol, despedirte en cada cancha del país? ¡Wow! ¡Tour por Venezuela! Sí, no, no, no. Eso sí. Bueno, estaría súper contento, súper feliz de que eso pudiera suceder. Felipe dice, ¿qué tal la experiencia de jugar contra Jordan? Sí, emocionante, feliz y muy orgulloso de haber estado en la misma cancha. Me lo disfruté al máximo. Y por último, bueno, Alberto dice, cuenta nuestra faceta de empresario en el Network Marketing. Bueno, mira, en realidad, por lo que he aprendido, es un negocio, es el negocio del futuro. O sea, la era digital vino para quedarse. De hecho, no sé si se han dado cuenta de que muchas empresas han tenido problemas. Lo que tenían personalidad que está creciendo full es Amazon. Y Amazon simplemente es una aplicación donde tú compras y vendes. Entonces, esta nueva era creo que es un buen momento para que la gente aprenda de que hay otras posibilidades de generar ingresos. No solamente con el trabajo, sino que tú también puedes aprender a ser un buen empresario a través de las redes sociales. Bueno, interesante. Allí está otro bánico de posibilidades. Mira, jugar contra Kobe, te pregunta Perwin Gómez. ¿Jugar o si jugué? Me imagino que si jugaste contra Kobe. Sí, sí. Sí, pero no recuerdo, porque yo creo que él, cuando nosotros jugamos, él creo que estaba lesionado, si mal no recuerdo, en Los Ángeles. Entonces, él no jugó. Bueno, ahora sí te veo perfecto. Antes te vio un poco borroso, pero ahora sonríe porque voy a hacer un capture para las redes sociales de la LPB. Muy bien. Bueno, gracias, Almirante. Gracias por este tiempo que nos dedicaste a la Liga, a todos los fanáticos que se conectaron, y a todos los seguidores del deporte en general. Como siempre, bueno, es un placer conversar con una persona que ha sido referencia en lo que significa nuestro país, en el mundo deportivo. Me quito el sombrero por la manera como manejaste la entrevista. Además, bueno, con una sobriedad, una pausa, y de verdad que muchos mensajes positivos los que has dejado para esa generación de relevo que viene viéndote el número de la camiseta y que quieren ser otro NBA, que quieren ser un NBA venezolano. Así que muchísimas gracias. Gracias. También gracias a la Liga por prestarnos esta vitrina, esta ventana, para acercarnos a ustedes. Y por supuesto también ahora tenemos un jefe de prensa que se une al equipo, Alois Marín, está con nosotros. Un beso para Alois, también va a estar formando parte del equipo. Así que bueno, vamos reforzando poco a poco lo que significa la LPB. Gracias. Nuevamente. Chapó, Almirante. Gracias a ti. Para mí ha sido un privilegio. De verdad que de este lado, no sé, no me imaginaba que alguien como tú me hubiera brindado la oportunidad de entrevistarme y todo eso y llevarle un poco de información a todas esas personas que lograban conectarse. También gracias a la Liga. Gracias por la oportunidad. Gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo para escucharnos un rato, una hora y media. Imagínate. Y por lo que vi en los comentarios, no los vi todos, pero sé que están conectados mucha gente de muchos países, muchas ciudades. Y para que no me digan lo que me digan. Saludos a todos. Saludos a todos los que están conectados. Saludos a todos mis familiares que están conectados. Saludos. Bueno, que no me quede nadie por fuera allí. Y nada, nuevamente gracias. Gracias por la oportunidad. Y los mejores éxitos para ti y tus próximos invitados. Amén, amén. Esto siempre va a ser su casa. Cuando usted quiera, toque la puerta, tac, tac, y listo. Y estamos de regreso porque, bueno, nos quedamos cortos. Hay mucha experiencia, mucho que hablar, ¿no? Mucho que contarle a la fanática acerca de lo que representa nuestro segundo NBA. Eso es muy bueno. Considero de que nosotros lo que tuvimos una gran experiencia en nuestro deporte, es bien interesante que ese mensaje llegue a los que tienen sueño, a los que quieren llegar a la liga o jugar internacional. Yo creo que el mensaje que nosotros le podemos llevar va a ser fundamental para su crecimiento. Bueno, a usted le gusta el caballero de la salsa y usted es el caballero de los tabloncillos. Muchísimas gracias por este tiempo. Nos reencontramos pronto. Seguro que sí. Por acá, por Venezuela, en la LPB, con mucho más del baloncesto nacional. Gracias. Chao, chao. Gracias.